Todo es como puedes ver, aquí tengo todo mi equipo de trabajo. Víctor Escobedo dice que tiene varios meses sin poder trabajar, ya que desde que el Departamento de Servicios al Conductor no le quiso renovar su permiso de conducir, las cosas se han complicado. Me siento frustrado, porque no puedo manejar y estoy perdiendo clientes, estoy perdiendo dinero. Eso no más me está afectando a mí, nos está afectando a miles de personas. Ahora Víctor y otras cinco personas con la ayuda del Centro Legal para la Pobreza en el Sur emprendieron una demanda el mes pasado en una corte federal en Atlanta, pidiéndole al Departamento de Servicios al Conductor les renueve la licencia. Me dijo que porque no era permanente residente. La representante legal dice que la demanda de estas personas que tienen el mismo denominador, un permiso de trabajo C9 y C10, están en proceso de solicitar su residencia permanente. El Departamento de Servicios al Conductor está negando la licencia a unos inmigrantes que son elegibles para recibir su licencia bajo la ley federal y la ley estatal. Sin embargo, dice el Centro Legal para la Pobreza en el Sur, está pidiéndole a la misma corte que acepte una demanda colectiva por otras personas que enfrentan la misma situación, en la cual sus permisos de trabajo están en la categoría C9 y C10, a la cual el DDS les ha negado extenderles la licencia de conducir porque considera que no tienen presencia legal en el país, pese a que el gobierno federal les ha otorgado un permiso de trabajo y un número de seguro social. Lo que está haciendo el Departamento de Servicios al Conductor es violar la constitución, es ilegal. El pasado 18 y 20 de abril, dos jueces de la Corte Superior del Condado de Fulton ordenaron al DDS que les entregará licencia de conducir a dos personas. Solo Telemundo Atlanta habló con el abogado que representó al caso y con los demandantes. Lo tuve por cuatro años seguidos, mi licencia de conducir. Entonces, cuando fui el noviembre 3 del 2015, fue cuando me la negaron. En relación a esta orden, la Corte Superior de Fulton, el DDS envió el siguiente comunicado a Telemundo Atlanta. La comunicación acerca de la decisión de la Corte Superior del Condado de Fulton en relación específicamente a estos dos casos, dice el comunicado. El DDS continúa evaluando y analizando nuestros procedimientos basados en esta nueva información. Esta gente ha logrado, han sacado sus licencias en los años pasados y de repente el departamento está negando esas licencias. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T U-Verse, Dish y Charter.